Mira, lo de cabecita, él terminó con una fatiga importante el día de Torreón, no trabajó al parejo toda la semana, el jueves hizo fútbol 12, 15 minutos, por eso hoy salió al banco. Lo que me dice es que yo no tengo redes sociales, no tengo certeza de nada, entonces mientras no tenga certeza es difícil de opinar sobre una situación que uno puede poner en tele de juicio la responsabilidad de un jugador. Pero bueno, lo veremos en los días siguientes o hoy en la noche, seguro me enteraré realmente de lo que estás comentando. Mira, en primer lugar, tener la certeza de lo que pasó y sobre eso hacer la evaluación y acá en tu interno. Siempre la institución está por delante de todos, llámese jugadores, directivos, cuerpo técnico, y en ese sentido vamos a intentar ser congruentes. Pero como repito, déjame investigar, déjame tener la certeza y sobre eso tomaremos una decisión.